La tibia apertura de Cuba no ha permitido, por ejemplo, modernizar el parque automotor de ese país. El 60 o 70% de automóviles son como los que se ven en pantalla, algunos tienen cerca de 60 y hasta 70 años de funcionamiento. Muchos de estos son taxis y el negocio no es bueno para quienes lo conducen, ya que son vehículos 8 en B. En el mejor de los casos funcionan a diésel, pero este también es caro. Pero en el ámbito que se permitió que la empresa privada pueda entrar es en el del hospedaje, es decir, en los hoteles, pensiones o residencias. ¿Cómo funciona? Casas como esta son villas de familia en las cuales el gobierno autorizó que puedan alquilar habitaciones y esto ha generado bienestar y altas ganancias a sus propietarios. Yo alquilo la casa porque mis hijos están fuera y los cuartos los tenía con mis hijos. Ya están nosotros solos, mi esposo y yo, ya rento los cuartos y es un medio de vida mío para vivir. ¿Y sus hijos dónde están? En Miami. ¿Todos sus hijos? Yo tengo dos hijos. ¿Los dos están allá? Están allá. Entonces ahora por terapia incluso usted hace esto. Claro, así me entretengo, me pongo, no tengo que pensar en nada, nada más que en la renta, en la seguridad de la casa, estar aquí. Tomando en cuenta que el salario en Cuba es de 20 dólares al mes y que Doña María renta, como lo hace siempre, al mes los dos cuartos, es decir, saca 50 dólares diarios al cobrar 25 por cada uno y que únicamente tenga 20 días, está recibiendo mil dólares, algo que es imposible ganar para cualquier cubano. Es decir, una pequeña apertura que ha permitido el régimen comunista le ha generado bienestar a esta familia, que con esto no piensa abandonar su país. ¿Y usted no ha pensado irse a vivir fuera? No, no me... ¿Por qué? Voy a... voy, de nosotros vamos de visita, pero para vivir no. Aquí hay mucha tranquilidad, en mi casa es propia, no tengo problema ninguno. ¿No cambiaría esto por la modernidad de Miami, por ejemplo? No, no. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque aquí hay tranquilidad y hay seguridad. Y yo soy cubano. Y los cuartos que alquila Doña María y Ernesto, su esposo en su casa, son cómodos y económicos, como ya señalábamos, 25 dólares por noche. Estos tienen camas muy limpias, televisión sin cable, únicamente hay tres canales en Cuba, no tienen internet, el servicio telefónico queda en la recepción, pero en la habitación se tiene aire acondicionado y baño privado. Todo esto en impecables condiciones sanitarias. Además, el desayuno lo sirve a la carta, es decir, al gusto del cliente. Aquí encontramos a una pareja de turistas italianos que estaban muy cómodos con la atención recibida. El desayuno tiene todo lo que se pueda pedir en nuestro país o en cualquier parte del mundo. Y pese a Cuba ser seguro, aquí o en cualquier parte de La Habana se extreman las medidas. A más de lo que ya les contamos de la casa, tiene lo que muchas antiguas también en Ecuador tenían, las trancas. Esta es una pesada barra de hierro que se la ubica en este sector y la puerta difícilmente se la podría abrir, incluso ni haciendo mucha fuerza. En estas casas se comparte la sala de estar y la sala de la familia, es decir, se convive unos días, en este caso, con una pareja de adultos mayores que patrocinan este tipo de viviendas. Incluso si se lo solicitan, se puede contratar el almuerzo y la cena. Según el pollo, siete pesos, la carne de puerco, ocho, el pescado, diez. Desde La Habana, otro servicio internacional de Ecotel TV.